Let's go Let's go Damn, mami I just wanna Let's go Be the boo Get this Go, 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 go Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho habla, na, na Dice que da, oh, oh Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again But she's gonna be mine Who can't say bang She shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again But she's gonna be mine You can count on me Like one, two, three I'll be there Cause I know when I need it I can count on you Like four, three, two You'll be there Canta como habla Y más como besa La cama es una bechilla La calle es una princesa Esa del sur Se apagó la luz Y yo por tu actitud Mala por naturaleza Si tú te lo creo Yo también me lo creo Yo soy solo para ti Te más bebé Esta noche soy tu nego Vamos a fumar viendo Netflix